Hablar un poco de la evolución que hemos tenido nosotros, nosotros como IDP, somos una ingeniería, no somos epicistas, con lo cual es puramente ingeniería, arquitectura, entramos también en obra civil, pero como veis siempre en la parte de servicios, y trabajando de una manera muy multidisciplinar con todo tipo de proyectos y de clientes, tanto a este lado de Europa como en Latinoamérica, donde tenemos oficinas en Chile y en Perú, ¿vale? Y nosotros a día de hoy estamos ya ofreciendo, después de muchos años trabajando en BIM, yo creo que fuimos de los pioneros en España en trabajar en BIM, nosotros estamos hablando ya del Digital Twin, del IDP Digital Twin Platform, ¿vale? Con el cual intentamos utilizar los modelos BIM para podernos comunicar con lo que llamamos stakeholders, lo que hablamos actores dentro de la parte de mantenimiento, ¿vale? Pero también en la parte de diseño, construcción y operational maintenance, siempre trabajando en una parte de RDA virtual, Data Analytics, ¿vale? Para una digitalización de los assets, de la construcción, del mantenimiento de operaciones. Veréis que voy muy rápido, pero es que para 20 minutos tengo muchísimas slides y realmente va a costar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos permite las aplicaciones de un Digital Twin? Pues no solo tener la representación 3D, sino tener acceso a toda una serie de conexiones con el repositorio de información, con realidad virtual, realidad aumentada y todo eso tiene que evolucionar con las fases de vida, ¿vale? Ahora iré más al grano con lo que son las fases de vida, porque al final esa es la parte donde el Digital Twin realmente está pensado, ¿vale? Evidentemente te sirve para cualquier mercado en el cual exista un, haya un asset, ¿vale? Y os mostraré un use case, os lo enseñaré en grande Iré muy rápido porque si no, no sé si veis... No, un momentito Si te parece todo correcto, lo firmamos, lo enseñamos y lo mandamos a escanear Vale, pues entiéndelo Y... Y estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos Pensaba que ya estuviera ahí No, lo único es que, tenedlo en cuenta, porque yo mañana, o sea, yo mañana a veces solo por la mañana Vale, no te preocupes Porque es que el lunes les va a hacer algo y se quede... Cuidado Vale Esperad que tengo un pequeño problema Lo mostraré en la presentación Esto es un proyecto que realizamos para uno de nuestros clientes En el cual utilizamos, mostramos un digital twin Lo que nosotros estamos hablando de digital twin Para poder conectar lo que es el modelo BIM con la fase de operación y mantenimiento Evidentemente, es muy diferente cuando estamos hablando de un proyecto de nueva creación A un proyecto que ya existe Con lo cual, evidentemente, tienes que partir de una nube de puntos Una modelización a partir de esa nube de puntos Para finalmente, esto es una aplicación web que tenemos creada Que nos sirve de plataforma para vincular lo que son los datos de mantenimiento Lo que nosotros llamamos en España, se llama GMAO Si nos vamos al mundo internacional, estaríamos hablando de un Facility Management Server Con lo cual, nosotros mostramos la visualización y como veréis, a partir de aquí podemos conectarnos Y gestionar los elementos, enviar órdenes de trabajo Incluso finalmente Mostrar información Mostrar fichas técnicas referentes al equipo Evidentemente, esto es un entorno web con lo cual cualquier persona se puede llegar a conectar Y a partir de aquí, incluso generar lo que son dashboards que nos permitan hacer business intelligence A partir de los datos que tengamos Entonces, esto que ya ofrecemos como servicio y como producto Creemos que tiene una potencialidad De realmente convertirse en algo muchísimo más grande Y entonces Como director de I+.D. empezamos hace unos años A buscar maneras de poder hacer crecer A maneras de hacer crecer Este concepto, el Digital Twin Y lo que os mostraré ahora Es el proyecto Sphere Es un proyecto de la Unión Europea En el cual somos coordinadores Es un proyecto de cuatro años De 12 millones de euros Disculpad que está en inglés Pero claro, es que es un proyecto que está en inglés Y al final le he sacado la información que he podido Pero entiendo que estamos en un entorno internacional Entonces Y la gente de I.T. me dijo que no había problema Con lo cual ¿Qué es lo que intenta el proyecto Sphere? El Sphere proyecto Lo que queremos es crear Una plataforma Digital Twin Para edificios residenciales Este es el consorcio Estamos hablando de 19 De 19 partners Como os estoy comentando Es un proyecto muy grande De cuatro años y 12 millones de euros En lo cual Tenemos que desarrollar Una infraestructura TIC En la cual podamos sincronizar Esto es importante Porque al final Hablar siempre de integrar datos Es un concepto Muy complejo Como cualquier director de I.T. Os podrá comentar Entonces Lo que hablamos es Intentar sincronizar los datos Y aunque hayan duplicados Que puedas Tener una representación Los puedas llegar a tener Evolucionando al mismo tiempo Entonces A partir de Integrar las Diferentes estrategias Conceptos y componentes Nuestra intención es Llegar a trabajar En todo el ciclo de vida Dentro del edificio Esta imagen es importante Porque evidentemente Si estamos hablando de edificios Un Digital Twin Tiene que estar basado en BIM Y aquí estamos hablando De las Vamos a llamar Las cinco dimensiones clásicas Del BIM El 6D para nosotros Y está cada vez más extendido Es la eficiencia y sostenibilidad Oficiencia energética Del edificio El 7D El 7D Mantenimiento En el cual Por ejemplo Una de las ponencias Anteriores a la mía De Andriu Yo creo que ha sido Muy, muy interesante Como hacía mención Precisamente A cosas que hago mención En el texto Como es El Computatory facility management Lo que comentaba Anteriormente De GMAOS o Computerized Maintenance Management Systems. Y a través del COBI, de los Open Standards, pues permiten que el BIM, cuando pasa a la fase de operación, cuando se entrega la obra y conseguimos tener ese modelo BIM, como as-built, podamos llegar a crear un Asset Information Model. Veréis que aquí hablamos del 8D, en el cual vinculamos proceso y vinculamos simulaciones. Probablemente es muy de la casa, muy de IDP, pero realmente por eso empezamos ya a hablar de Digital Tweet, porque al final nos dimos cuenta que teníamos que evolucionar ese concepto, porque hay muchísima información, evidentemente, utilizando simplemente, y digo simplemente entre comillas, todas las nuevas evoluciones que hay en Open Standards, IFC, COBI, BIM Collaboration Format, así como metodologías de expansión de esos estándares, como puede ser el IDM o el Model View Definition, evidentemente es un mundo que no parará de crecer. Pero aún así hay subsistemas de información que van más allá de lo que es la metodología BIM, como puede ser el IOT, los BMS, que al final son los sistemas de Energy Management Systems, de los edificios, RPs, Building Automations, al final son mundos que de alguna manera están muy cercanos físicamente porque están dentro de edificios, pero que a día de hoy no hay una manera de sincronizarlas, sincronizarlos con un sistema de sistemas. Y eso al final es lo que intentamos dentro de este proyecto. Porque al final un BIM Digital Twin siempre es un concepto de PLM. ¿Qué es PLM? PLM es Product Lifecycle Management. Con lo cual nuestra intención es que el diseño y la construcción al final nos tienen que permitir generar un Digital Twin Instance para la fase de operación y mantenimiento. ¿Se puede mirar un poco por encima? Mira sobre todo. Si nos vamos a los orígenes de lo que es el Digital Twin, como concepto del Digital Twin, vamos a decir que es muy reciente. Realmente la implementación de los primeros Digital Twins empezó en el mundo de la industria ahora espacial. Aunque si nos remontamos más atrás, el concepto del Digital Twin no era un Digital, pero sí que era un Twin cuando enviaban un cohete a la Luna ya en los años 60, 70, pues cualquier objeto que lanzaban al espacio o que se lanza actualmente, tenían un hermano, un Twin en Tierra por si había cualquier problema. ¿Por qué? Porque directamente podían hablar con el astronauta y decirle, mira, aquí está el botón rojo, el verde, la palanquita. Sé que lo estoy llevando a un plano muy sencillo, pero al final esa era la voluntad. La idea conceptual del Digital Twin al final es utilizar ese concepto de tener un modelo digital, un hermano digital del asset físico, de manera que nos permita mejorar la gestión y la operación, pero además tener una integración, vamos a llamarle, entre los diferentes stakeholders, entre los diferentes agentes implicados en todas las fases. Entonces, creando en la fase de gestión y operación, creando un feedback entre el activo real y el modelo digital, pero llegando a poder proponer mejoras en base a simulaciones. Esto es importante cuando hablamos de Digital Twin. Dentro de un Digital Twin tenemos lo que es el Digital Twin Prototype, que es cuando se está diseñando el producto. En nuestro caso estamos diseñando no producto, estamos diseñando casas, estamos diseñando carreteras, estamos diseñando terminales, pero al final estamos diseñando y estamos fabricando, estamos construyendo. Esa es la parte del Digital Twin Prototype. Cuando se genera un Digital Twin Prototype, llega el momento de trabajar, de crear una instancia de ese Digital Twin, con lo cual, de ese Digital Twin Prototype. Esa instancia, me vuelvo a la slide de atrás, es lo que vemos aquí como UBS. En el caso de una fabricación en cadena, evidentemente vamos a tener muchas Digital Twin Instants. En nuestro caso vamos a tener solo una. Pero ese Digital Twin Instants tiene que estar biunívocamente relacionado con el asset físico. ¿Y cómo va a estar relacionado? Pues tiene que estar relacionado con IoT, y con una metodología que nos permita evolucionarlo con los inputs que pueda recibir a lo largo de la vida útil, de manera que esté siempre actualizado. ¿Y cómo conseguimos que los agentes implicados estén integrados o tengan la manera de poderse comunicar con ese Digital Twin a través de un Digital Twin Empire? De manera que cualquier agente implicado pueda tener las funciones predictivas, que es la parte de simulación, y las cualidades de poder interrogar al Digital Twin. Con lo cual, no deja de ser sino una interface a través del IoT, del Internet, con todos los sensores. Pero abriendo, además, la posibilidad de que todo ese repositorio sincronizado de información no deja de ser un sistema de sistemas que nos permite, en la fase de operación, que recordemos que es justamente en la fase de operación y mantenimiento, cuando el Digital Twin realmente está activo, utilizando el modelo BIM que hemos creado, para trabajar con Facility Management, SCADAS, BMS, Energy Services Certifications, poder trabajar con simulación, software in the loop, evidentemente, Security and Safety, o directamente con gestiones de espacio. Realmente, ese es el propósito. Ese es el propósito del Digital Twin. Es decir, tener toda la estructura del edificio, incluso sus instalaciones, de manera que podamos representar toda la información que podamos tener en sensórica dentro del edificio, que podamos tener a través de telemonitoring, por ejemplo, de cómo está funcionando la bomba de calor, y que nos permita, a su vez, vincularlo a programas de simulación, de manera que podamos simular escenarios y podamos encontrar divergencias en lo más próximas a real-time, que es lo que se conoce como el software in the loop, a través de esa simulación y esa, dijéramos, ese recibir información real con lo que estás simulando, de manera que, en base a unos Key Performance Indicators, unos KPIs que tienes en el edificio, te permita que del edificio, o del Digital Twin, vamos a llamar, puedas ver esas divergencias y actuar en consecuencia, con lo cual, impacta directamente en la parte de gestión y operación del edificio, pero puede ser también una fábrica o una terminal, o creemos que el Digital Twin, al final, es un concepto que se puede extender a cualquier tipo de facility. Esto sale directamente de las capas de las cuales hablamos en el proyecto que tenemos que alcanzar. La primera es trabajar con un IDDS framework, el IDDS es Integrated Design and Electric Solutions. De hecho, la metodología BIM sale directamente de aquí. Muchas veces, cuando hablo con clientes o llamemos a gente externa al BIM, lo que a todo el mundo le llama la atención es evidentemente el 3D, o incluso los más abezados pueden llegar a hablar del 4D o 5D. Pero para mí, la parte más importante del BIM es el entorno colaborativo. Es el hecho de tener en la fase de diseño o incluso en la fase de construcción, tener a gente, a profesionales, a clientes, a incluso fabricantes, trabajando en un entorno colaborativo con el cual pueden llegar, creo que en el vídeo de Andrew, creo que estaba magníficamente representado esa voluntad. Aquí estamos llegando a la fase de operación y mantenimiento, con lo cual esa integración, esa voluntad de entorno colaborativo tiene que llegar a los agentes implicados y en el caso de un edificio residencial, ¿por qué no? Tiene que llegar incluso a los inquilinos. de manera que en la segunda capa de desarrollo lo que estamos hablando es de crear una arquitectura, todo va a ser el nudo gordiano del Digital Twin que nos permita crear una plataforma as a service, una plataforma as a service. De manera que en esa plataforma as a service nos permita una descentralización de los repositorios de datos que podemos tener. Trabajar con diferentes softwares as a system services que puedan estar relacionados con esos data storage. Incluso trabajar con apps que puedan llegar a vincularse a través de APIs con esos repositorios sincronizados de datos. De todas maneras esto nos permitirá alcanzar o al menos es uno de los máximos objetivos del proyecto llegar a mantener un storage disculpadme si intento traducir a la vez que leo pero conseguir un almacenamiento de datos sincronizado a lo largo de todo el life site. Recordemos que al final Digital Twin es una metodología de ciclo de vida de management de gestión de ciclo de vida de productos o en este caso de assets. Esta es la arquitectura que estamos empezando a desarrollar el proyecto empezó en noviembre con lo cual estamos al principio de este viaje y esta es un poco la imagen conceptual en la cual va a trabajar este sistema de sistemas en la cual se va a desarrollar por parte de uno de los partners que es Neanex de Bélgica va a desarrollar una ontología trabajaremos con unos servicios de blockchain para que la gestión no sosté encriptada sino que haya sobre todo un único logbook un único libro de registro porque es muy importante tener la trazabilidad de quien está haciendo cambios y más en un entorno de datos distribuidos pretendemos tener sincronizado trabajar con unas librerías de simulación para llegar al SIL SIL es lo que llamamos el software in the loop como he comentado anteriormente y trabajar también con un entorno de vinculación a datos dinámicos que provengan de sensórica externa a través de una plataforma de IoT la tercera capa de desarrollo es integrar el life cycle design con KPAs que pertenecen al rango de life cycle assessment que nos permitan no solo integrar lo que por ejemplo hay herramientas muy buenas en el mercado como el LCA in one click que nos permiten a través de un propio modelo extraer un inventario de LCA de life cost de life cycle assessment sino tener desde el principio unos parámetros que nos permitan vincularlo con plataformas de economía circular que a día de hoy se están creando de hecho esto es algo que aporta que aportan partners con experiencia en otros proyectos europeos donde se están desarrollando este tipo de plataformas y de KPAs que nos permitan medir la performance a nivel de circularidad de una manera lo más holística posible la layer 4 al final quizás es lo que yo creo que es más fácil de visualizar y es importante porque al final es un poco el interface que debemos desarrollar o que podríamos tener con un usuario que tanto podría ser un usuario profesional como podría ser un usuario de un tenant o un inquilino o un propietario del edificio evidentemente en función de los diferentes perfiles van a tener acceso a una información o a otra pero dijéramos el interface que trataremos de desarrollar está muy orientado o muy intentando trabajar en lo que a veces se ha denominado recuerdo en Finlandia me hablaban que la gente de Siemens estaba haciendo referencia a poder crear un android del edificio es muy importante hacer mención que aquí estamos hablando siempre de trabajar con open standard porque al final es la única manera al menos yo soy un completo convencido de que es la única manera de poder mantener a lo largo de la vida útil de un edificio estamos hablando de un lifespan que como mínimo vamos a decir que va a tener mínimo 50 años desde nuestro punto de vista de estar cimentado por open standard de esta manera estas aplicaciones pueden ser aplicaciones que ya estén dentro del mercado y que se puedan conectar a todo este repositorio de información o pueden haber diferentes aplicaciones como las que se van a desarrollar en el marco del proyecto como puede ser el desarrollo de BIMBOTS por parte del TNO o como puede ser en la fase esta capa dijéramos sería la capa de aplicaciones para la fase de diseño del Digital Training Prototype que nos permitan desarrollar como un Early Decision Support System a nivel de eficiencia energética finalmente creo que me estoy extendiendo mucho intentaré ir rápido la última la capa la quinta capa de desarrollo será de aplicaciones relacionadas con operación y mantenimiento a través de un BMS en el cloud unos algoritmos desarrollados en los últimos años por el BTT finlandés a nivel de crear modelos de simulación y control automáticos en función de la percepción térmica de los humanos que al final siempre siempre es diferente todos conocemos el caso de que alguien tiene frío en la oficina y la persona que tiene al lado está muerto de calor y el desarrollo además de herramientas de mantenimiento predictivo que podamos que podamos vincular a través de estos BIMBOTs que veis aquí que son que permiten realizar tareas automatizadas y aprender a la vez de cuáles las tareas dijéramos cómo pueden optimizar esas tareas la última capa es la demostración de la implementación de estas herramientas en cuatro edificios dos edificios nuevos y dos de renovación esto es importante porque al final crear un digital twin de un edificio nuevo no es que sea sencillo ni mucho menos y menos con lo ambicioso que podéis ver que es el proyecto sino que además pero dijéramos tienes ya el modelo BIM pero creemos que el hecho de una renovación es muy importante porque si a través de una renovación podemos implementar un digital twin al final es la llave es la llave porque al menos en Europa y no olvidemos que este proyecto está marcado sobre todo a nivel europeo podemos decir que el parque residencial al menos podrá mostrar variaciones depende del país y depende de la coyuntura pero no hay un crecimiento brutal en ese sentido con lo cual es muy importante que podamos ir paulatinamente ir integrando ese parque residencial existente dentro de este concepto que nos permita llegar porque no y de hecho ya hay ya hay pruebas que lo testiguan como por ejemplo en Finlandia empezará a trabajar con conceptos de digital twin agregados que nos permitan llegar a barrios o incluso ciudades esto es un poco el plan de trabajo en el cual se desarrollará todas las tareas del proyecto los pilotos unos en Finlandia residencial perdón residencial de renovación el de Austria es un edificio de madera nuevo en el cual sí se propondrá además soluciones modulares en Italia también es un edificio nuevo y en y en y en y en Olara trabajaremos sobre todo con un concepto modular también de construcción pero utilizando estas herramientas también para para conseguir un smart tendering a nivel de de esa de esa fabricación e instalación y paro el rollo por ello creo que que ya me he extendido me he extendido en demasía y y nada simplemente agradecer su atención y si hay preguntas pues pues abierto abierto estoy intentar solucionarlas aunque sinceramente no estoy muy familiarizado con este hola gracias digo ayuda es que se va a hacer raro presentar y gracias vale ahora tenía tantas pantallas abiertas que no no acababa de encontrar nada no te preocupes si quedamos un poco cortos de tiempo y aunque hemos tenido varias preguntas si que me gustaría hacerte una rápida a ver si la podemos solucionar Sergio Martínez nos dice que en el digital en el digital twin pueden tener cabida entornos de gestión de automatización o sea nos pregunta si pueden tener cabida este tipo de entornos de gestión de automatización de edificios totalmente de hecho creo que es algo vamos a a llamarle palmario o ejemplar el hecho de que de que uno de los partners digo el pecado no digo el pecador pero uno uno de los de los partners su único interés en entrar dentro del proyecto y estamos hablando de una constructora grande y que gestiona un parque residencial creo que son de 50.000 viviendas nos decías que si no podemos conectar nuestro RP y sistemas de building automation al digital twin y al modelo BIM es que no no nos interesa participar en el proyecto con lo cual yo creo que es un buen ejemplo de 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 que el camino va por ahí el camino va por ahí y al final cuando hablamos de digital twin al final yo creo que converge con muchísimas otras tecnologías al final se ha hablado de big data se ha hablado de 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 no sé si en este caso se ha hablado de redes neuronales inteligencia artificial llamémosle en general al final todos son interactuar con bases de datos y y llegar a a extraer conclusiones y ayudar ayudar a la a la toma de decisiones en cualquier punto en de 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 la cadena de valor y del ciclo de vida de aquello con lo que estés trabajando con lo cual el primer paso es eliminar los hilos de información y y al digital twin va a completar y la y la arquitectura que estamos proponiendo va totalmente dirigida en ese sentido muchas gracias de nuevo Eduardo te enviaremos el resto de preguntas para que puedas responderlas tranquilamente perfecto pues nada pues muchísimas gracias por la atención y saludos a todos vale muchas gracias a ti a ti gracias a ti a ti Gracias.